Control High Sprite de la línea Style Up, es una fijación para todo el día, una fijación firme sin aportar ningún tipo de rigidez, que te va a mantener el cabello brillante, que te va a proteger de la humedad, que te da protección de 230 grados, pero un consejo cuando la apliques déjala secar 15 segundos antes de tocarla.